Número 4, en Cañete, uso indebido de la cuenta corriente, fondo de inversiones de la Municipalidad Provincial de Cañete, Finber, se perdieron 4 millones de soles, denuncia penal contra el gerente municipal y el gerente de Administración y Finanzas, se encuentran procesados en la Tercer Juzgado Pendal de Cañete. Número 5, en E-Salud, indebida ampliación de plazos en ejecución de la obra Policlínico Negreiros, denuncia responsabilidad civil administrativa, daño directo para el Estado, 3.72 millones de soles, comentarios e interpuso demanda contra los responsables de la obra la cual se encuentra en el 12º Juzgado Civil de Lima. Número 6, la Libertad, Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 20 irregular de 5 lotes sin acuerdo de consejo, subasta y tasación a sola firma por monto habitado por 7 millones de soles, se perdieron 2 millones de soles, el alcalde realizó la venta de 5 lotes de terreno de propiedad de la Municipalidad, sin acuerdo del consejo. Se ha presentado la denuncia contra el alcalde ante el Juzgado Penal Supra Provincial de Pacasmayo. 7, Cusco, adquisición de tractor inoperativo, se compró un tractor que no funcionaba por 1.120.000 soles, se ha pedido la reparación civil y denuncia administrativa, se ha presentado la demanda contra los miembros del Comité Especial de Adquisiciones ante el Juzgado Mixto de Santiago, admitiéndose la misma. Ministerio de Agricultura, venta de guano a un valor menor al valor de mercado, al valor comercial. La empresa estatal Proabono realizó ventas de guano a precios menores del valor comercial, generando un perjuicio por 1.120.000 soles. La Procuraduría del Ministerio de Agricultura iniciará las acciones legales contra las autoridades de Proabono y funcionarios de la Gerencia de Comercialización. El Ministerio de Economía y Finanzas, un caso que ya fue mencionado hace unos meses, se detectó una... se agresaron pagos por planillas con documentación falsa a funcionarios falsos por casi un millón de soles, se perdió 961.000 soles. El servidor encargado de las áreas de planillas se encuentra procesado ante el 55 Juzgado Penal de Lima. En Arequipa, sobrevaluación en proceso de exoneración para adquisición de semillas de alfalfa. Hubo un adireccionamiento clarísimo y sobrevaluación de adquisición de semillas de alfalfa, generando un perjuicio de 467.000 soles. Denuncia y distribución de semillas de alfalfa sin los requisitos establecidos por las normas. Denuncia penal y administrativa, pérdida para Estado, 690.000 soles. Entonces, la denuncia se encuentra en investigación en la primera fiscalía, pedala corporativa de Mariano Melgar, Ayacucho, Banco de la Nación. Aquí hay irregularidades en los préstamos multirredores, autoridades autorizadas por el administrador de la agencia, quien utilizó su código de cajero, generando perjuicio, es decir, estafa contra el banco, contra la agencia. Se perdieron 471.000 soles. Huancayo, irregularidades en la adquisición de camiones compactadores de residuos sólidos, pérdida para Estado, 352.000. Número 13, universidades, también hay muchos problemas en las universidades. Irregularidades en adicional de obra y retraso en la construcción de centro de telemática, pérdidas por 266.000 soles. Y así tenemos más casos en 16. Acá hay un caso en Cajamarca, el 15. Pagos por trabajos no ejecutados. Es típico. En 16, adquisición de vacunas vencidas. Esto es grave. Se compraron vacunas vencidas y fueron aplicadas. No solamente compradas, sino fueron inyectadas al personal. Hay una denuncia penal y administrativa. La denuncia se encuentra en la 17 Fiscalía Penal de Lima. Programa Juntos, irregularidades en el otorgamiento de incentivos. En 18 casos, giro irregular de cheques, convenio con la Policía Nacional del Perú. Este es el giro irregular de cheques a nombre del jefe de la región policial Callao, de la vigésima Dirección Territorial de la Policía Callao, Diterpol, por 705.000 soles. Penal administrativo, pérdidas, un momento auditado, 3.460.000 soles. Otro hecho dentro de este mismo caso, la Administración Municipal efectuó cargos pagos por 2.760.000 soles por concepto de adquisición de bienes no contemplados en los convenios interinstitucionales. Se impuso denuncia penal. En COFOPRI, deficiencias en los procesos de formalización y titulación de predios. COFOPRI Cusco adjudicó 8 predios rústicos a personas que no acreditaron su posesión. COFOPRI Trujillo inscribió la venta de un predio subvaluado a favor de la Asociación de Pequeños Industriales por un precio de 1.000.000 soles, totalmente subvaluado. COFOPRI Pisco independizó a favor de un tercero un terreno de 2.000 hectáreas, la cual se encuentra superpuesta con áreas intangibles de la Reserva Nacional de Paracas. Este es un escándalo. COFOPRI Ayacucho otorgó el título de un predio de 1.000 metros cuadrados a una persona que no cumplía con los requisitos. Las responsabilidades y denuncias son civiles, penales, administrativas, en una serie de informes de control y denuncias. Disculpen, señor Presidente, la rapidez. Creo que es importante para la presentación mostrar que sí tenemos resultados, que sí hay una actuación del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General. Este es un ejemplo nada más de los que se han extraído de la muestra de los números que aparecen en la sección de la Contraloría en Cifras. Tienen también, tenemos, no quería dejar de mencionar, si bien esta presentación, señores, señor Presidente, señores congresistas, es de 2011, voy a presentarles rápidamente, menos de dos minutos, en qué estamos en este momento. La página 39. Estamos en el Ejército Peruano, compra para el BRAEN de un sistema de comunicaciones, estamos en operaciones, auditorías en curso, otra vez en el Ejército Peruano, construcción de 25 puestos de vigilancia en la frontera norte, Fuerza Aérea del Perú, repotenciación de los aviones MiG-29, Ministerio de Defensa, Núcleo Básico de Defensa, para modernizar los equipos de las Fuerzas Armadas y Policiales con un presupuesto autorizado de más de 2.000 millones de soles, Gobierno Regional de Cajamarca, irregular proceso de selección por 97 millones de soles, e irregularidades de pagos adicionales de obra para el Hospital Regional de Cajamarca por casi 9 millones de soles, son auditorías que están en proceso, esperamos terminarlo lo más pronto posible. CEDAPAL, conciliación extrajudicial irregular sobre materias que contravienen la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado por más de un millón de soles, autoridad autónoma del sistema eléctrico de transporte masivo, expediente técnico y ejecución de obras civiles y electromecánica del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima, la línea 1, la inversión por 410 millones de dólares, estamos auditándola, en salud, adquisición de equipos biomédicos, en Perú Petro y Petro Perú, la modernización de la refinería de Talara, hay mucha exposición mediática sobre este tema, sobre el valor, el último valor que tenemos que es una inversión de 1.700 millones de dólares, vamos a iniciar el trabajo en estos días, en el Ministerio de Educación, obviamente la adquisición de las 40.000 computadoras o laptops para reponer las siniestradas, aparte otra inspección, una otra auditoría, por la pérdida de 500.000 textos escolares y las 40.000 laptops, en el incendio en el almacén del Ministerio de Educación, cuya póliza de segura no cubre el total de la pérdida, gobierno regional del Callao, ejecución de la obra de la avenida Néstor Gambetta, Lima Metropolitana, tenemos la evaluación de los proyectos de inversión, Parque Sonar Sinchirroca por 30 millones de soles, construcción del túnel de San Juan de Lurigancho, 132 millones de soles, y la obra vía Parque Río Rima por 170 millones de dólares. Ministerio de Salud, otorgamiento de registros sanitarios para la comercialización de medicamentos y otros productos de dudosa procedencia, en Ancas, la Municipalidad Provincial de Payasca, deficiencias en la construcción de un muro de contención de la represa de la Encantada. Este informe está por concluir. Oficina de Normalización Previsional, ONP, determinar la razonabilidad de la contratación y pagos realizados por concepto de servicios de asesoría legal de los últimos cuatro años. Terminando esta parte, vamos a comenzar con otro pedido de la mesa que tiene que ver con la inspección que realizamos en el Valle de los Ríos Apurímac, en Inmantaro, más conocido como BRAEN. El objetivo de esta inspección fue verificar las condiciones en que se vienen prestando los servicios del personal. El alcance, verificamos la operatividad de las siguientes áreas, alimentación, atención médica, vestuario, racionamiento, falta de efectivos, viáticos, aspectos locales, la infraestructura, obviamente infraestructura, y los temas de seguridad relacionados con el armamento, el material disuasivo, los chalecos y los equipos de comunicación. Las observaciones que identificamos fueron condiciones de salubridad inadecuadas, las raciones de combate inexistentes para los efectivos, déficit de efectivos policiales para las actividades que realizan. Estas son las observaciones, señor Presidente, señores congresistas. No existe stock de uniformes camuflados y calzado adecuado, no contaban con uniformes apropiados para el trabajo de las zonas de altura, atención médica distante, baja rotación de personal. En algunos casos, el personal permanecía en el BRAE por más de 6 o 7 años. Se pudo constatar que aproximadamente 80 efectivos policiales no se beneficiaban con la asignación de personal, etc. Organizaciones y observaciones sin infraestructura, locales inadecuados, locales con infraestructura inadecuada para las funciones que realizan, locales expuestos que carecen de cercos perimétricos, limitada capacidad de energía eléctrica y dormitorios no equipados, observaciones de seguridad, armas y municiones de diferentes tipos y calibres inadecuadas para este tipo de enfrentamientos y además que excedían la vida útil de los mismos, chalecos antibalas inadecuados, no se realizaban prácticas de tiro, las camionetas asignadas no eran las adecuadas para la zona, bases militares que no contaban con instrumentos de comunicación. Conclusiones, la situación presentada en esta inspección física, porque eso hace una inspección física, presentaron que el estado anímico de nuestras fuerzas policiales era bajo, la seguridad de los servicios de salud e integridad física del personal no era la adecuada, el frente policial carece de las condiciones logísticas necesarias y las recomendaciones fueron comunicadas al primer ministro, al ministro interior y director de la Policía Nacional y por lo que he podido observar en las últimas semanas, se están tomando una serie de acciones para solucionar los problemas relacionados con el resultado de nuestra intervención en esta zona del país. Y quiero anunciar también que se ha iniciado un examen especial como consecuencia de esta inspección física con el objetivo de verificar el uso de los recursos monetarios destinados al BRAE. Algunos casos relacionados también están en la lámina 43, irregularidades en la adquisición de chalecos. Estos son exámenes especiales que se realizaron que se terminó este año con un informe penal. los hechos están relacionados con procesos simulados registrados en el SEACE bajo la modalidad de exoneración de servicios personalísimos. Este es el problema de los chalecos antibalas. La denuncia es penal y administrativa. Se remitió el informe especial al procurador público especializado en asuntos del Ejército para que promueva las acciones judiciales contra los responsables de las oficinas de contabilidad y finanzas. Otra irregularidad encontrada en la adquisición de raciones de campaña para las misiones en Haití y el BRAE. También se determinaron responsabilidades penales y administrativas. Como saben, este caso ya fue comunicado. Se simuló la recepción de 4.500 raciones. El Comité Especial de Adquisición de Raciones para el BRAE otorgó a la empresa Prolac, la buena Pro, pese a que no cumplía con los requerimientos técnicos. Y una serie de deficiencias que generaron esta denuncia penal contra los funcionarios. El informe penal número 549 denuncia penal contra el jefe de la administración y jefe de almacén. Y informe penal 621, también una denuncia contra el jefe de administración y comité especial ante la tercera Fiscalía de la Nación. Finalizando la presentación, señor Presidente, algunas recomendaciones para la lucha contra la corrupción. Fortalecer a la Contraloría General para consolidar la descentralización y concluir con la transferencia del personal de las OSIS. Promover la implementación de la estrategia anticorrupción propuesta por la Contraloría General, los siete ejes que presenté hace un momento. Incorporar en la legislación presupuestal la obligación que las entidades públicas registren la información sobre la ejecución de sus proyectos de inversión en el sistema de Infobras. Esto ya se viene dando. Y apoyar a la Contraloría con la aprobación de los proyectos de ley en trámite, control previo de los contratos y adendas en proyectos de inversión privada y mejorar el marco legal de las declaraciones juradas de ingresos. Algunas propuestas legislativas que estamos trabajando en nuestro departamento legal. Primero, y que es bien importante, que buscamos derogar, estamos preparando un proyecto para derogar el último párrafo del numeral 3.3 del artículo 3 de la ley de contrataciones del Estado recientemente modificada que excluye la intervención de la Contraloría General en las contrataciones en el marco de operaciones de endeudamiento o donaciones ligadas a estas. Este es un tema que aparentemente no fue analizado, creemos que tenemos que derogar esta norma. No podemos excluir a la Contraloría para la evaluación de las contrataciones relacionadas con endeudamiento público. Y así quedó con la ley. Otro proyecto de ley para regular la ejecución presupuestaria directa de obras públicas a fin de fortalecer la capacidad de planeamiento de las entidades. Otro proyecto que autorice a la Contraloría General, al Contralor, para acceder al secreto bancario de las cuentas de entidades públicas. Muchos problemas tenemos cuando investigamos a la corrupción tenemos que pasar por el secreto bancario de la superintendencia y nunca tenemos información sobre este tema. Tenemos información de todo el país menos de las cuentas de los corruptos. Habría que analizar bien el contenido de la norma, pero hay un vacío ahí. Y proyecto de ley para incorporar las precisiones de la ley de incorporación de plazas y presupuesto. Recomendaciones para mejorar la contratación en aras del tiempo. Señor Presidente, le dejo para lectura del comité las siguientes láminas. Tenemos recomendaciones en contratación de bienes, recomendaciones para los programas sociales, recomendaciones para mejorar la distribución del canon y sobre canon. Y finalmente, recomendaciones para mejorar la administración de las universidades públicas. Y, señor Presidente, con esto termino. Le agradezco la paciencia y estoy a disposición para resolver las preguntas que tengan a bien usted o sus señores congresistas. Gracias. Gracias.